Es una iniciativa que nace desde la campaña del doctor Luis Eduardo, donde él quiere darle continuidad a Verde Yopal, pero da un cambio radical que se llamará Amor por Yopal, donde la misma palabra lo dice, es amar a nuestra ciudad, embellecerla, apropiarnos del municipio de Yopal, que tanto lo necesita. Y pues la idea de este programa tiene tres puntos importantes. Primero, obviamente la inclusión social, donde la idea es que pertenezcan los diferentes sectores del municipio, ya sea madre cabeza de hogar, adulto mayor, bueno, en fin, varios sectores. Adicional a la generación de empleo para la reactivación económica del municipio, por esta crisis que estamos atravesando. Y la tercera y la más importante, creería yo, que es poner bonito Yopal, embellecerla, para apropiarnos de cada rincón de nuestro municipio. ¿Cuántas personas pretende vincular a este programa la administración municipal? Hasta el momento llevamos contratadas más de 200 personas, como te lo dije anteriormente, en el cual no solamente hay madres de cabezas de hogar, sino adultos mayores, jóvenes, varios sectores del municipio. ¿Cuáles son las labores a realizar y el objeto de este programa y qué puntos se han realizado ya se han intervenido? Una de las principales labores es generar esa cultura ciudadana, donde los personajes de Amor por Yopal, mis funcionarios, ya están capacitados para llegar a cada uno de los corazones de las personas que hay acá en el municipio y puedan generar esa conciencia ciudadana. Ese es uno de los primeros puntos. Segundo, obviamente cada punto que llegamos a cada parque, a cada espacio público, cuadra, calle, la idea es ponerla bonita, podemos pintarla, organizarla de la mejor manera. Esa es la idea y no solamente trabajar nosotros como funcionarios del municipio, de la administración municipal, sino adicional, estamos trabajando articuladamente con las diferentes personalidades, bien sea empresarios o presidentes de junta, ediles, bueno, en fin. Y en medio de esta campaña, pues estamos implementando una estrategia que es adoptar un parque, en la cual ya venimos trabajando, donde mis compañeros de gabinete están trabajando en adoptar un parque. Ayer, inmediatamente ayer, el asesor de la oficina jurídica, el doctor Wilches, intervino el parque, la estancia, y la idea es esa, que cada secretario se apropie y así dar ejemplo para que la demás ciudadanía haga lo pertinente. ¿Qué otras actividades han realizado hoy? ¿Qué sitios han intervenido con este grupo ya en el inicio de las primeras labores? Intervinimos Caño Seco, intervenimos La Décima, intervenimos 40 frente al aeropuerto, y vamos con Villa Salomé. Ya hemos intervenido varios puntos de la ciudad.